Fabio Huitrago Vanini, un hombre apasionado por la ecología, el buceo y la música, hijo de padre nicaragüense y madre argentina, nació el 10 de agosto de 1974 en Inglaterra. Yo soy un relajo de lugares de nacimiento, de familia, porque mi familia es de alrededor del mundo. Mi papá es nicaragüense, mi mamá es nacida en Argentina, hija de padres italianos. Yo nací en Inglaterra, pero vine a vivir a Nicaragua cuando tenía menos de dos años y he vivido prácticamente toda mi vida en Nicaragua. Su primer encuentro con la naturaleza lo tuvo al lado de su padre, quien despertó en él el amor por la ecología. Desde muy pequeño me metí en el mundo de la conservación porque mi papá me llevó a bucear una vez en la laguna de Gilúa cuando tenía siete años. Y por primera vez pude ver los pececitos, las algas, los cangrejos que había en la laguna y desde entonces yo dije, yo quiero estudiar algo que se relacione con los peces, con la naturaleza. Fobio se describe como un ecólogo en extinción. En Nicaragua son pocos los especialistas en ecología y recursos naturales. La lengua que tiene es bífida de manera muy similar a la serpiente. Lo más interesante de ser ecólogo como yo es que nosotros somos la especie en peligro de extinción. Porque hay muy pocos ecólogos, no hay ninguna carrera enseñando ecólogos y los que están saliendo son biólogos que tienen una tendencia más hacia la investigación pura y no tanto a la investigación aplicada. Desde que empezó sus estudios superiores se ha dedicado a la conservación e investigaciones de los recursos naturales. Yo entré a la universidad en el año 1992 y ese mismo año comencé a trabajar como asesor de centros de reproducción de animales, centros de reproducción de vida silvestre en cautiverio. Su amor y dedicación a la naturaleza han sido motivación para estudiar varias especialidades. Maestría en conservación y manejo de la vida silvestre, maestría en administración de empresas, maestría en enseñanza de buceo y maestría en ecología marina. Pero no solo la ecología acapara su tiempo y entrega, la música también es fuente de inspiración para él. La música es, si no la segunda, la primera empatada, verdad, porque las dos están ahí como en equilibrio. Muchas veces la gente me dice, pero ¿cómo haces con la música y la ecología? Es que a veces cuando me dedico más a la música me falta la ecología, cuando me dedico más a la ecología me falta la música, entonces tengo que encontrar un balance y todo el tiempo estoy ahí entre la música y la ecología. Fabio es un ecólogo con muchos anhelos, entre sus deseos están contribuir a la preservación de los recursos naturales y compartir lo que sabe con los niños, niñas y adolescentes del país. Por ello en el año 2006 tuvo la visión de crear un programa audiovisual que mostrará la flor y fauna terrestre y ecología marina que hay en Nicaragua. Y entonces tratamos de hacer un programa que fuera lo suficientemente entretenido, animado, pero que a la vez tuviera esa carga de conocimiento de Nicaragua, de nuestro país, de nuestros recursos, de manera que la gente en vez de aprender viendo un canal extranjero sobre animales que no tenemos en el país, aprenda viendo una televisión nacional sobre los recursos naturales que tenemos en Nicaragua y que aprenda no solamente sobre la ecología y la biología de los animales, sino también especialmente para los niños que aprendan a cuidarlos y que aprendan a conservar los recursos que nosotros tenemos en este país. Nicaragua Salvaje es un programa educativo, divertido y lleno de experiencias. Una de ellas está registrada en uno de los capítulos. Fabio fue atacado por un cocodrilo. Vos TV, el canal del orgullo nicaragüense, en su nueva programación, nos llevará a distintas zonas para conocer las bellezas naturales que nos ofrece nuestro país, a través de Nicaragua Salvaje. Bueno, ya saben que vamos a estar comenzando de nuevo a transmitir Nicaragua Salvaje a través del canal del orgullo nicaragüense, Vos TV, así que estén pendientes porque venimos con programas nuevos, información nueva, información rica, fresquecita y natural de nuestros recursos naturales. Margin Pozo, Vos TV.